Estamos con Silvana Castro, Nancy Massa de la Escuela Polivalente, porque están, claro, llegando a fin de año, mucho trabajo durante el año, hacen muchas actividades, pero a fin de año se conglomera una gran cantidad. ¿Cómo les va, chicas? Bienvenidas. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo están trabajando? ¿Cómo están terminando este año? Un año difícil ha sido, pero bueno, estamos terminando con un montón de actividades que ya hemos ido concretando, proyectos que se van presentando todos los años, y bueno, mañana el acto de fin de curso, ¿no? Así que... ¿Dónde lo hacen? Lo hacemos en el Zoom. ¿En el Zoom? En el Zoom. Son unos cuantos egresados, son 120 alumnos que egresan, cuatro divisiones, así que, bueno, esperemos con esta cantidad que sea un acto llevadero y emotivo como ha sido todos los años. Seguro. Silvana, como decía Nancy, un año difícil, un año particular, con mudanzas, van, vienen. Pero, a ver, desde que estamos en el programa, todos los fines de año... Han sido complicados. Claro. No, no quiero tirar abajo. Le vamos a agradecer acá, que está la gente de la Casa del Deporte. Casualmente está el director de deportes, está Beto Ferragini también, que se encuentran ahí en la Casa del Deporte. Nuestros alfitriones, sí, pobre, nos han tenido que aguantar toda esta última parte del año, pero no fuimos tan... No fue tanto, ¿no? Aparte llevan alegría. Ya terminan las clases, ya terminan las clases. Mucha producción este año. Claro, música. Un año difícil, pero mucha producción. Le pusieron música a la Casa del Deporte. Música, color, cerámica, todo, le dejamos y le pusimos todo. Todo lo que tenemos. Qué lindo, qué lindo. Porque, bueno, en la Casa del Deporte hay cuántos alumnos ahí. Y por la mañana estaba tercer año, que son tres terceros. Cinco terceros, perdón. Y a la tarde, primer y segundo año. ¿Cinco divisiones? Sí, de tercer año. Y a la tarde todos los talleres de primer y segundo año de música y artes visuales. O sea que hubo mucho movimiento, mucha gente. Porque, a ver, recordemos, ¿cuántos alumnos tiene la Escuela Polivalente? Son 700... Sí, 89 alumnos. Casi 800. Casi 800. ¿Saben qué me maravilla esto? ¿Cuántos alumnos eligen el arte? Sí. Y eso me parece fantástico. Sí. Es que cada vez más, no sé, me parece que se necesita expresar lo que uno siente. A veces hay muchos medios de comunicación, pero no nos comunicamos. Y el arte es una forma de comunicarse de una manera por ahí donde uno... Si bien estás expuesto, ¿no? No tenés que hablar tanto, sino tenés que hacer, mostrar. Y trabajar con vos mismo y brindarte hacia el otro. Me parece que, aunque parezca que no, se busca mucho por ese lado. Es verdad. Con respecto, bueno, la pregunta obligada. Obligada. ¿Cómo va la obra? Ahí va. Estamos visitando, sobre todo sexto año que se está yendo y piden ir, porque ya como se están yendo y van a ingresar ahí y no pudieron. Va avanzando un poco más. O sea, ya están pintando. O sea, se está trabajando. Se está viendo color ahora en el exterior. Sí. Hay más obreros. Han hecho algunas manos más de pintura y, bueno, parte de Durlock y cosas que están poniendo en el cielo raso. Ya la parte de limpieza, acomodando todo el patio externo, que es una cancha de básquet, que nos va a quedar del tamaño de una cancha de básquet. Así que, pero van, van. Bueno, bien. Nos queda mucho tiempo, pero esperemos que... Entonces, digamos que va terminando bien el año, dentro de todo el... Sí, con esperanzas, como siempre. Claro, claro. Pasa que hemos hablado tantas veces. Hemos hablado tantas veces. Yo creo que hace 18 años que estamos en el programa y hace 18 años que siempre, lamentablemente, es un tema recurrente. Vos sabés lo que más quieren, bueno, además de ustedes y los alumnos, lo que más quieren que termine la obra, ¿no? Por supuesto, sí. Tenemos más gente prendiendo velas este año. Cada vez más gente apoyando. Cada vez más gente apoyando. Bueno, y ahora tienen que... Vos querés decir que los de la Casa del Deporte... Sí, pero no porque el escuelete... No, no. Sino porque... Yo los veo muy contentos. Están contentos. Es más, ahora quiere aprender a tocar la flauta... El director de Guileros, sí, sí. Bueno, combinemos que hemos llevado música, movilidad... La semana pasada tuvimos el cierre muy lindo en el anfiteatro, con todas las producciones musicales y un grupo de cuarto año con maquillaje artístico y todo. Así que fue un cierre muy lindo. Lo hemos llevado hasta el intendente que nos acompañó en ese cierre. El día de su cumpleaños, le cantaron un feliz cumpleaños, ahí se cantaron también. Está muy bien. Pero hicimos un cierre que nunca habíamos estado ahí en el anfiteatro para hacer algunos espectáculos. Así que bueno, aprovechamos que ya estamos como en el lugar. Y aprovechamos a decir que nos gustó mucho y que de ahora en adelante lo vamos a tener en cuenta. Qué lindo, bueno, está muy bien. El anfiteatro, hoy hablábamos eso con Claudio, es el lugar más elegido para despedir el año con chicos. Es un lugar hermoso. Así que bueno. Es un escenario muy importante. Por ahí abajo los chicos que estuvieron cursando ahí y todo, tampoco tomaban la magnitud que es estar ahí arriba, ¿no? Cuando hay gente, cuando hay público. Claro, eso es impresionante. Esos llenos son 5.000 personas, así que es muy fuerte. Bueno, gracias Nancy, gracias Silvana. Y nos vamos a volver a encontrar. Bueno, muchas gracias. ¿Qué es lo que sea para la inauguración? Gracias a ustedes por el acompañamiento de todo el año. Que lo seguirá siempre. Siempre, siempre estaremos ahí acompañándolas. Gracias, chicas. No, gracias a ustedes.